Este pocito Ese pocito está seco ¿Ah sí? ¿Qué pasó? Con la caliente estiruló ¿Tenemos que cruzar? ¿Eh? ¿Tenemos que cruzar para allá? Sí, sí, sí ¿Viste cómo se cruza? ¡Para! ¿Por dónde cruza eso? ¡De atrás a ustedes! El portón está allá Le había roto calda quedó el portón acá ¿No? ¿Cómo? Le había un portón acá Sí ¿Cómo hiciste para cruzar ahí? ¿Tenés agilidad vos, no? No ¿Tenés genética? Bueno, cualquier cantidad Pues yo no me quedo, amigo Qué lindo campo ese ¿Este es el campo que compró Roberto? Sí Después dice que no lo he hecho La mujer dice que no gana nada acá Tenía la gana, tenía más que yo Escuchame ¿Cuántas hectáreas son estas? Veinte casi ¿Veinte hectáreas? ¿Eh? A cincuenta ¿Cincuenta qué? Mil ¿Cincuenta mil hectáreas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Y se dan ochocientos cincuenta mil pesos ¿Cuántas? Y se dan ochocientos cincuenta mil pesos Mira que está ayer ahí Sí, sí, de las torres ¿No? Era de ellos ¿Eh? Mirá que estoy filmando ¿Acá? Estoy filmando todo ¿Todo el campo? Sí, sí ¿Y eso? ¿Para qué te firmas? Sí, firmo para tenerlo Después lo veo Después lo veo en En mi casa ¿Allá? Digo Se lo muestra a los yanquis Mirá lo que son los campos argentinos A los gringos ¿Tienes muchos amigos allá? Sí ¿Eh? Y unos cuantos Acá hay poca vaca traído ¿Vamos a ir a ver a Pepe o no? ¿Eh? ¿Vamos a ir a ver a Pepe o no? ¿La moviste? ¿Eh? ¿Tengo que ir a verlo? ¿Para cuando venga la camineta nomás? Ajá A la beba también ¿Y cómo está Pepe? Pepe está... No perdió nada con el movimiento Pues en los caminos Anda así ¿Ah sí? No te fue dos, tres veces quebrado ¿Y Delma? ¿Está bien? Más o menos la vieja ¿Y la... cómo se llama? La Teresita Esa... ¿Eh? Ni se casó ¿Se quedó ahí con los padres? Sí ¿Cuántos años tenía Teresita? ¿Como 60? Mi edad debe tener Sí... Ajubilada también Mi edad debe tener No, un poquito más ¿No conoce Paloma? ¿Eh? ¿No conoce qué? Paloma ¿Qué es Paloma? ¿Eh? Falta casarse ¿Qué es Paloma? ¿Qué es Paloma? No, no... Pensé que había perdido mi santo ojo Campos Argentinos son estos, ¿no? Sí ¿Buenos campos son estos? Uh... ¿Para la ganadería? ¿Cómo no? ¿Qué raza tenés acá? El Grafford ¿Qué más? Y Pampa este grado ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Ah, ya compró los toros libres en la feria ¿Cuánto vale el kilo vivo acá? Ahora ¿El ternero? Sí Hay estos precios Ahora bajó un poco 40, 36, 37 ¿El kilo? Sí A veces por largo plazo Y te da 60, 90, 120 diarios ¿Te dan los cheques? ¿Eh? ¿Cuánto vendiste ahora? Esa es... Siente queda esta plaza en una vecina ¿Vendiste? ¿Cuánto vendiste ahora? 80, 20 de la ordena ¿80 terneros? Sí ¿Cuántos kilos? 230 ¿Cada uno? Ya vos ¿Y cómo recuperas los terneros esos que vendiste después? ¿Cómo? ¿Cómo los recuperas? ¿Recuperás? Sí ¿Cómo los volvés a recuperar, todos esos terneros que vendís? Y bueno ¿Eh? La vaca te están preñándote ¿Ah, sí? Claro ¿Y vos compras toros? Dos toros Dos toros Dos toros 40,000 ¿Puedo acá uno? ¿Ah, sí? ¿Qué feria? Libre Paso de los libres Y pero compro uno Era... Viñero de Mendoza ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Lo conocía, es mi amigo ¿El qué? Lo conocía, es mi amigo Lo conocía ¿Qué es el mío mío? ¿El mío eso? ¿El qué? ¿El mío eso? Por ahí, mi amigo No hay acá, no hay poco y todo ¿Pero qué es? ¿Pasto? ¿Qué? No, yo... ¿Cómo están los míos míos? Tomá como ir enseguida ¿Ah, sí? Sí ¿Conocen? Ahí está un pozo porforado Ah, mirá vos Y acá eran los que vivían en las torres, ¿no? Sí ¿Eh? ¿En esta casa? Sí Acá se quedaron todas las chicas Estuvan allí de acá Sí, 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 sí Acá hay mucha suciedad Yo les voy a retocar lo que he hecho en este pozo Que estire todo abajo Sí ¿Eh? Claro, que amontona todo ahí ¿Viste que hay mucha basura? Sí Ahí puede tirarles de ese pozo ahí Que tape todo ¿Y ese tanque? Y ese es para el agua Este es porforado ¿Todo? Ajá Ahí está el pozo Sí Capaz que entran bichos acá, ¿no? ¿Y cuántos... ¿Cuántos metros hay acá abajo? Oh, este está donde se pone... No sé cuántos metros tiene ¿Y con este tanque a... ¿A dónde va el agua este? ¿Eh? Arriba del tanque Pero hay que ponerle... El motor Ah, todavía... ¿Tenés que poner el motor? Claro Sí, eléctrico no es nada Porque prendía luces... Le daba agua Como aquel pozo de Dayton Ajá La bomba ¿Está firmando? Estamos firmando todo acá Mirá acá... ¿Qué es esto? ¿Ves? ¿Ves?